mitral y tricuspidia. Ambas válvulas comunican la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo y la aurícula derecha con el ventrículo derecho. Entonces, la mitral fundamentalmente es una válvula que va a tener su efecto en toda la hemodinámica de la función cardíaca. Todo el lado izquierdo cardíaco es el motor, es el que va a permitir el llenado y salía del sangre del ventrículo izquierdo hacia las pulmonares. Entonces, la estenosis mitral, como su nombre lo dice, estenosis, es una obstrucción del ventrículo izquierdo, o sea, ventrículo izquierdo con una válvula mitral estenótica y produce alteraciones hemodinámicas tanto en el llenado como en la salida de sangre del ventrículo izquierdo. Entonces, es una obstrucción del paso de sangre de la aurícula hacia el ventrículo izquierdo. Las causas de la estenosis mitral, ayer hablamos bastante y deben recordarlo, la principal causa de estenosis mitral es la causa reumática. Más o menos un 40% de los pacientes con fibra reumática llegan a tener, llegan a desarrollar la estenosis mitral. Comentábamos también que la forma de carditis aguda fundamentalmente a veces predomina la insuficiencia, la insuficiencia mitral, pero de forma crónica llegan a establecerse como estenosis de la válvula mitral. También hay causas congénitas de la mitral y un hecho muy importante es la presencia de trombos valvulares. Los trombos valvulares, generalmente debido a endocarditis o alteraciones de la colágena, pueden provocar también, en cuanto a su apertura, una obstrucción por el trombo en el paso de sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Igualmente tumores, hay tumores en la aurícula izquierda que son los denominados mixomas o otro tipo de tumores, sarcomas, pero fundamentalmente la forma de mixoma es bien importante saberlo porque estos tumores van a producir una obstrucción en el llenado o en la salida de sangre de la aurícula al ventrículo izquierdo y se comportan como válvulas, entran y salen y muchas veces pueden desencadenar un hecho agudo los mixomas de la aurícula izquierda. También hay mixomas en la aurícula derecha. Entonces, la etiología más frecuente que podemos determinar en una estenosis mitral es la de tipo reumático. Entonces, ayer comentábamos cómo esta reacción antígeno-anticuerpo va a provocar la presencia de una fibrosis, de una aceleración de un proceso muchas veces que pueden provocar fibrosis tanto del anillo como de las cuerdas tendíneas, ¿no? Por causas inflamatorias, reumáticas. Eso a veces se determina rápidamente con un estudio que después vamos a comentar, la ecocardiografía. Pero también no es raro encontrar en causas de tipo inflamatorio como lupus eritematoso, la artritis reumatoide, ¿no? Ya son causas de tipo inflamatorio degenerativas. La mucopolisacalidosis es también una enfermedad un poco rara, ¿no? Y la amiloidosis. La mucopolisacalidosis toma también el aparato valvular mitral. Hay una entidad que es el síndrome Lutten-Becher, que encontramos una estenosis mitral más una comunicación interauricular, ¿no? Generalmente la estenosis mitral es de causa reumática, ¿no? Y la comunicación interauricular es de paso de sangre de aurícula izquierda a aurícula derecha. Cuando la afección es de la válvula mitral, podemos encontrar esta afección o esta esclerosis o esta estenosis a nivel de comisuras. Recordemos que la válvula mitral tiene la válvula anterior y la válvula posterior y las comisuras son los espacios que se abren y se cierran. Entonces, puede comprometer el 30% de las comisuras. La cúspide, o sea, la punta de las válvulas, en forma aislada o sola, un 15%. También las cuerdas tendinosas en un 10%. Entonces, el aparato mitral se compromete por causas reumáticas, tanto la comisura, la cúspide y la cuerda tendinosa. Generalmente estos son combinados, ¿no? No son solos. Porque el proceso no focaliza, es uniforme casi. Entonces, hay el hecho de que el cruzamiento de las válvulas es también por fibrosis o calcificación, ¿no? Ya hablamos de otro tipo de etiología, que son las fibrosis y la calcificación por causas degenerativas, ¿no? O sea, una estenosis mitral se puede presentar por efectos degenerativos, llamémoslos la edad, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Entonces, la fusión de las comisuras tal vez es el más frecuente, pero hemos comentado que es de tipo mismo. Cuando se produce la estenosis, las cuerdas tendinas también se juntan, se acortan y van a producir una apertura disminuida. Y si nosotros miramos en ecocardiografía esta lesión de estenosis, vemos una forma de boca de pescado. Imagínense cómo es en la punta, se puede producir una imagen como boca de pescado. Bueno, debemos recordar que la válvula mitral normalmente en adultos mide de 4 a 6 centímetros juntos, ¿ya? Esto es importante saberlo porque en base a eso vamos a delimitar si es una estenosis mitral leve, moderada o severa. Cuando la superficie ya es menos de 2 o entre 2 y 2.5 centímetros cuadrados, eso se hace en las mediciones, aparecen los síntomas ante un esfuerzo intenso. Cuando ya un paciente te relata que se cansa mucho ante un esfuerzo moderado o una actividad moderada y hay cansancio, hay que estar pensando que pudiera tener una estenosis o otra etiología. Cuando el área es menos de un centímetro cuadrado, ya hay problemas en cuanto al esfuerzo. El paciente que va a estar disneico ante un esfuerzo leve, ¿no? Y uno puede determinar que ya estamos ante una estenosis crítica. La fisiopatología de la estenosis mitral se fundamenta más que nada, hay una reducción del orificio mitral. O sea, hay una estenosis de la válvula mitral, leve, moderada o severa. Esto provoca un aumento de la presión en la aurícula izquierda. O sea, el paso de sangre de aurícula a ventrículo izquierdo está obstruida. Retrogradamente la aurícula izquierda se va a ir dilatando. Se dilata y hace de que aumente la presión en la aurícula izquierda. Esta dilatación o esta estenosis provoca dilatación e hipertrofia de la aurícula izquierda. Se transmite en sentido retrógrado al lecho vascular pulmonar. O sea, vamos a encontrar que las arterias y venas pulmonares van a estar engrosadas, ¿no? Esto va camino a una forma de hipertensión pulmonar leve o moderada o severa, ¿no? Entonces, ante esto hay un aumento de la presión venosa pulmonar, lo cual ya va a provocar diña en el paciente, ¿no? Cuando incluso se produce la extravasación de líquidos hacia el intersticio y pulmones. Llega un momento en que este paciente, ante un esfuerzo, va a provocar una diña severa con extravasación de líquidos al intersticio y pueden llegar a ser un erema agudo pulmonar o entrar en falla cardíaca. Esquemáticamente, lo que hemos señalado, ¿no? Cuando hay una estenosis mitral, se produce aumento de la presión en la aurícula izquierda. ¿Ya? Hay un aumento de la presión en la aurícula izquierda. El aumento de la presión en la aurícula izquierda va a provocar dilatación de esta cavidad. O sea, dilatación de la aurícula izquierda. Y miren, la dilatación de la aurícula izquierda va a provocar, va a haber una disarmonía en los movimientos de la aurícula izquierda y va a provocar una fibrilación auricular. Para que lleguen a fibrilación auricular, la dilatación de la aurícula izquierda debe ser importante y la presión también. Entonces, al aumentar la presión en la aurícula izquierda, a nivel retrógrado, ¿no? Va a haber aumento de la presión capilar pulmonar, produciéndose debido a que hay una hiperplasia e hipertrofia de las arteriolas pulmonares. Esto es importante desde el punto de vista hemodinámico y tratamiento. Entonces, continuamos que la presión capilar pulmonar aumentada provoca la congestión pulmonar ante hechos como esfuerzos físicos o procesos infecciosos. Cuando hay una congestión pulmonar, se produce la disnia. O sea, disnia es falla del ventrículo izquierdo. Edema es falla del ventrículo derecho. Llega un momento en la severidad de estas lesiones, desde el punto de vista hemodinámico, van a producir alteraciones en las presiones pulmonares, produciéndose la hipertensión pulmonar secundaria a una estenosis mitral. La hipertensión pulmonar también tiene ese fundamento en que hay hiperplasia e hipertrofia de las arteriolas pulmonares. Esto es tal vez ya la consecuencia retrógrada de un proceso obstructivo a nivel de la válvula mitral, estenosis mitral, con dilatación de la aurícula izquierda, el cual va a provocar un transtorno del ritmo de la hematofibrilación auricular. ¿Cuál es la epidemiología de esta estenosis pulmonar? Es más común en el sexo femenino, un 66%. Esto ya es referido a los pacientes que tienen fiebre reumática, cuando están en un clima templado, incluso prolonga un poco la aparición de estos síntomas y aparecen recién a los 40, 30, 40, 50 años en los climas templados. En los climas tropicales es más antes, progresa más rápido y los síntomas graves se producen menores incluso de 20 años. Desde el punto de vista epidemiológico. Tiene que ver los climas para la, digamos, presentación, progresión de estenosis mitral de tipo de fiebre reumática. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de la estenosis mitral? De las etiologías que hemos comentado. Principalmente disnia y tos. Las disnia y tos ya nos están indicando que hay alteraciones a nivel pulmonar y a nivel de la pre y pos carga. Cuando este paciente avanza desde el punto de vista que no tolera la presión a nivel de cavidades, se produce ortomnea y disnia paroxítica nocturna. O sea, pacientes que no van a tolerar el decúbito y se van a levantar en las noches con una sensación de falta de aire. Esto ya nos está indicando que la falla cardíaca es severa. La severidad puede llegar a presentar edema pulmonar, o sea, una falla cardíaca aguda. En este momento no debemos esperar a que llegue este momento porque esto son emergencias cardíacas, edema pulmonar agudo. El tratamiento debe ser inmediato. Entonces, una manifestación importante que hemos comentado en la estenosis mitral es la fibrilación auricular. Cuando tenga un paciente con FA, fibrilación auricular, sospechen que tiene una estenosis mitral, o puede ser un hipertiroidismo, o que tenga un infarto, ¿no? Son unas causas de fibrilación auricular muchas veces agudas, ¿no? Igualmente, vamos a encontrar en algunos pacientes hemoptisis, que puede ser leve, severo, dependiendo ya de cómo ha transcurrido en el tiempo, y ha llegado a ser hipertensión pulmonar, y ha habido una lesión a nivel de los vasos, tanto a nivel bronquial como a nivel del propio albiólogo. También debemos sospechar, o tal vez ir previendo, que los fenómenos embólicos se presentan mayormente, más en la estenosis mitral, que en la insuficiencia mitral, los fenómenos tromboembólicos. Igualmente, hay infecciones pulmonares que van a hacer que la estenosis mitral se complique, ¿no? Y haya un desbalance entre la oxigenación, el interllenado y la oxigenación. También la estenosis mitral propenso a presentar endocarditis infecciosa, como una complicación, ¿no? Si una válvula, por eso ayer comentábamos que debemos hacer la prevención secundaria en pacientes, que ya han tenido fría reumática, ¿no? Más de 20 años o de por vida, para evitar justamente la endocarditis infecciosa. Igualmente, podemos encontrar ya, como una complicación ya retrógrada, los signos de insuficiencia cardíaca derecha, ¿no? O sea, va a haber aumento de la presión en ventículo derecho y también en aurícula derecha. Entonces, hay los cambios pulmonares. Se produce por aumento de la presión en el circuito menor, ¿no? Por los cambios en los vasos pulmonares. Estos no solo van a producir hipertensión pulmonar, sino va a haber reducción de la capacidad vital. La capacidad pulmonar total también está disminuida o reducida. La capacidad inspiratoria máxima también está reducida. Y la captación de oxígeno por unidad ventilatoria también está reducida. Estos son cambios que sean cambios que se pueden hacer no solo en una espirometría simple o hacer las pruebas de función pulmonar completa. Hablemos que hemos dicho de que la estenosis mitral más frecuentemente produce fenómenos embólicos, ¿no? Y esto es debido a la fibrilación auricular. También se pueden encontrar fenómenos embólicos en los pacientes de edad, en los ancianos, ¿no? Eso ya por una estenosis de tipo esclerocalcificación y van a hacer que estos pacientes también tengan una arritmia cardíaca y eso también puede llevar a fenómenos embólicos. Pacientes con función cardíaca disminuida, ¿no? Hay una éxtasis, hay una alteración en volumen sistólico y se va a producir también por éxtasis los fenómenos embólicos no solo en aurículas sino en ventículos izquierdos. Cuando examinamos un paciente con estenosis mitral esto es bien importante y es característico, la fase mitral. Una fase mitral es una fase pálida con rubicundés y cianosis en los labios y mejillas. Estos casi ya estamos ante una paciente con estenosis mitral y hipertensión pulmonar. Si examinamos el pulso, el pulso arterial es un pulso irregular cuando hay fibrilación auricular o es normal en casos de que es estenosis mitral pura. El pulso venoso es normal en la forma leve y en la forma grave vemos signos de hipertensión pulmonar. La presión arterial no se modifica mucho puede ser normal o ligeramente baja. A la inspección y palpación el latido del ápex está casi aumentado en intensidad del primer ruido. Se puede encontrar a la palpación un frémito diastólico o un frémito presistólico. Cuando el paciente tiene hipertensión pulmonar puede palparse un segundo ruido aumentado de intensidad en el segundo espacio intercostal izquierdo. Indica hipertensión pulmonar. Un segundo ruido aumentado no solo indica hipertensión pulmonar también puede indicar hipertensión arterial. Todo depende de la clínica. A la auscultación. El primer ruido está aumentado en intensidad y es tardío. El primer ruido aumentado. Ya ustedes imaginen hay estenosis de la mitral el ruido va a estar aumentado. El segundo ruido no se modifica en las formas leves. La P pulmonar está un poco aumentado cuando hay hipertensión pulmonar. Y algo característico que podemos encontrar es el chasquido de apertura. Es como si hubiera un tercer ruido. Se oculta a continuación del segundo ruido. El chasquido de apertura es la apertura de la válvula mitral que está estenótica, fibrótica, esclerótica. En el momento de abrir se va a poner el clic o chasquido de apertura. Es casi característico de una estenosis mitral. Y un primer ruido aumentado de intensidad. Primer ruido aumentado de intensidad y un chasquido de apertura sopechar que es una estenosis mitral a la ocultación. Y esto se oculta en la posición lateral, ¿no? a nivel de APEC. Y cuando no escuchas bien el primer ruido quiere decir que a veces se llaman estenosis mitral muda. Hay una calcificación, calcificación importante, una severa calcificación y ya no se escucha mucho el primer ruido. No se escucha el chasquido de apertura y es una estenosis mitral muda. Lo más frecuente que debemos hallar a la ocultación en una estenosis mitral es el soplo diastólico. Es un soplo diastólico de baja frecuencia. Es intenso, ¿no? Y tipo rodamiento. Y esto se oculta mejor en la punta con el paciente en el escúbito lateral izquierdo. Tienen que ponerlo de costado para escuchar mejor el clic de apertura, el primer ruido aumentado, ¿no? Y el soplo diastólico de enrodamiento. Cuando el paciente es portador de estenosis mitral pura, también se puede presentar soplos sistólicos suaves en el ápex o en la línea paraestenal izquierda, que no significa insuficiencia mitral. No es un hecho por la estenosis mitral pura. Entonces ya tenemos más o menos la sospecha de que es una estenosis mitral y le pedimos los estudios para ver los cambios hemodinámicos que se van a observar. el electrocardiograma vamos a encontrar como ya hemos señalado del agrandamiento del aurículo izquierdo. La onda P mitral es característico, hace como un domo, ¿no? Característico del crecimiento del aurículo izquierdo. Vamos a encontrar el crecimiento del aurículo izquierdo en D2, D3, ABF. ¿No? Y vamos a encontrar también arritmias cardíacas, ¿no? Tipo fibrilación auricular, como ya hemos comentado. Cuando sospechen fibrilación auricular, tengan fibrilación auricular, sospechen que hay estenosis mitral. Y hay deviación del eje eléctrico a la derecha en casos de hipertensión pulmonar y crecimiento del ventículo derecha. Aquí hay un electrocardiograma donde vemos en D2, miren, la melladura que tiene la onda P en D2, en D3, una melladura, ¿no? Y en ABF. Esto es característico de una estenosis mitral. También vamos a encontrar, miren, en B1, hay una negatividad de la onda P, ¿no? positivo, negativo. Hay más negatividad de la onda P en B1. Esto indica crecimiento de aurícula izquierda. Onda P mellada en D2, D3, ABF, crecimiento de aurícula izquierda. acá en D2, acá en D2 vemos tal vez un aumento, ¿no? Actividad de la aurícula derecha, actividad de la aurícula izquierda. Eso hace que esta onda P sea mellada, la P mitral. este es un trazado donde vemos que el ritmo es anormal, no hay un ritmo uniforme, ¿no? Vemos en la línea de base ondas P ondulantes como pendiente de serrucho, ¿no? que se puede ver en B1, fíjense en B1, también en D3, hay una arritmia cardíaca, esto es fibrilación. No hay onda P en una fibrilación auricular. También este electrocardiograma nos permite determinar otros cambios que se pueden producir, ¿no? Como en la hipertrofia del ventrículo izquierdo, B4, B5, R's altas con alteraciones del ST, donde hay una sobrecarga sistólica. Este electrocardiograma probablemente pertenezca a un paciente con insuficiencia mitral más que con estenosis, ¿no? Por el tipo de crecimiento del ventrículo izquierdo. En la estenosis mitral el ventrículo izquierdo casi no se dilata, pero sí se puede hipertrofiar. Nos ayudamos con una radiografía de tórax, ¿no? Donde determinamos el crecimiento del aurículo izquierdo y esto es importante, ¿sí? Desde el punto de vista clínico ustedes han ocultado a su paciente, encuentran crepitantes o subcrepitantes o estertores bronquiales y van a encontrar en la radiografía pulmonar signos de congestión. Signos de congestión que va a ser desde la base o desde los cilios, va a estar indicando desde el punto de vista hemodinámico que hay hipertensión ya de los alveolos y los vasos pulmonares, signos de congestión pulmonar. La línea B de Kerley justamente se ve en las líneas casi pegadas a la parte de la base pulmonar y que se dirige hacia el punto del diafragma. También podemos encontrar derrame intersticial o intercisural entre los lóbulos, puede haber un derrame, muchas veces se presenta como tumores el derrame, ¿no? es un tumor fantasma, disminuye, haces un tratamiento exitoso con diuréticos, este derrame intersticial disminuye o desaparece. Se puede presentar como vuelvo a decir, tumores, ¿no? Tipos tumores, fantasma, que desaparecen con el tratamiento. En la placa podemos ver los cilios conjetivos e infiltrados alveolar, ¿no? ya cuando estamos ante un edema agudo pulmonar. Que ayuda bastante, más que nada en el control, ¿no? Y desde el punto de vista clínico a ocultatorio. Esto es una placa de tórax, ¿no? La horta. Vemos acá un cono, ¿no? Un cono de la aurícula izquierda, dilatado. No es severo, moderado, diría yo. Y el ventrículo izquierdo, fíjense, en mitad de la clavícula izquierda, no aparece dilatado ni hipertrófico. O sea, en este nocimitral no pensamos en encontrar dilatación o hipertrófico del ventrículo izquierdo. Podemos encontrar, sí, tal vez, crecimiento del ventrículo derecho. Aquí vamos a ver estas líneas, ¿no? Son de congestión, los sirios están congestionados, pero aquí ya hay un poquito o moderado incremento del ventrículo izquierdo. El cono pulmonar está dilatado, ¿no? Así como el cono de la aurícula izquierda. Si pedimos un ecocardiograma o le realizamos un ecocardiograma Doppler color, es el estudio, determinamos el agrandamiento de la aurícula izquierda. Eso es evidente, lo vamos a medir, ¿no? Y vamos a ver incluso cómo están sus paredes. Entonces, el ecocardiograma nos permite estimar la gravedad de la agresión reumática, ¿no? A través del engrosamiento, calcificación y produciéndose una disminución de la apertura de esta válvula. El anillo mitral es otro elemento de la válvula mitral que también se ingresa, se endurece y va a provocar más estenosis mitral. Y el aparato subvalvular, o sea, las cuerdas tendíneas también se comprometen en los casos más de tipo reumático. Es una enfermedad que va a comprometer casi todo el aparato mitral. La ecocardografía es un procedimiento con un equipo, un ecógrafo, ¿no? Que hay que saber utilizar, entrenarse, ¿no? Y hay varias posiciones que permiten tal vez abrir ventanas, o sea, ver mejor la imagen, ¿no? Inicialmente empezamos, se empezó con una ecocardografía modo M, modo B, no teníamos todavía doble el color, pero esto siguió bastante, nos ayudó bastante. En el modo M se ve la pendiente EF disminuida, la pendiente F disminuida es el llenado de sangre del aurículo al ventrículo izquierdo y se ve en este modo M un movimiento anterior de la válvula posterior. Parece un trabalengua, pero esto es lo que les quiero decir. Hay engrosamiento de la válvula anterior de la válvula mitral y hay un movimiento anterior de la válvula posterior. Normalmente la válvula posterior es en espejo de la válvula anterior. O sea, si la válvula anterior se va hacia adelante, incluso dando una figura de M, la válvula posterior normalmente se va hacia atrás posterior en modo W, por decir, M y la válvula posterior en modo W. Aquí vemos cómo la válvula posterior que debería irse posterior se viene hacia adelante y se denomina movimiento anterior de la válvula posterior. Y vemos el engrosamiento de la válvula anterior. Entonces, el modo B es el principal método para determinar todos los cambios que se producen a nivel de válvulas en general. Si hablamos de válvula mitral vamos a ver cómo si es de tipo reumático vamos a ver una apertura en cúpula o domo también se denomina de la válvula mitral en la diástole esta es la imagen en domo la imagen en domo también se llama la paleta de hockey la que juegan el hockey tiene esta característica en diástole como abomba la válvula anterior este es bien característico tenemos acá una aurícula izquierda dilatada también en el eje corto por planimetría se calcula el área mitral se hace una imagen se delimita ¿no? un elemento que nos proporciona el equipo y se puede medir al final vamos a obtener el área en centímetros cuadrados por planimetría esto debido a que hay una fusión de las de las comisuras fíjense ventrículo izquierdo aurícula izquierda una válvula mitral bien estenótica casi no se mueve ¿no? entonces el problema es de estenosis produciendo provocando una aurícula izquierda dilatada también en la ecocardografía Doppler-color vamos a ver cómo el Doppler va a analizar la velocidad del flujo de entrada a través de la válvula mitral las gradientes transvalvulares ¿no? que se provoca en el paso de sangre de aurícula al ventrículo izquierdo valora directamente la severidad de la fusión hay métodos para calcular el área mitral uno es la planimetría que hemos hecho ¿no? y más fácil y comúnmente lo que hacemos es teniendo la gradiente ¿no? por el método Doppler ¿no? se le ubica una gradiente media y se calcula a través de una fórmula de 220 sobre la gradiente media y nos va a dar el grado de estenosis o el área de la válvula mitral otro método es la ecuación de continuidad eso ya para ecocardiografistas entonces repetimos la ecocardiografía permite la detección temprana de la estenosis mitral evalúa la etiología como hemos señalado ¿no? de tipo reumático o por trombos o por estero calcificación tú lo ves lo estás viendo en forma directa ¿no? valora la gravedad hemoinámica te permite determinar la función del ventrículo izquierdo ¿no? se mide las sístoles y las diástoles del ventrículo izquierdo y a través de una fórmula nos puede dar desde el punto de vista matemático nada más cómo está la función cardíaca la función citólica del ventrículo izquierdo también valora la afectación de otras válvulas como la válvula órtica fundamentalmente la válvula trituspidia ¿no? y la válvula pulmonar comentábamos que en el fio reumático hay afección de estenosis o de influencia mitral y compromiso de la válvula órtica acá podemos valorar esa afección cuando tenemos un área valvular entre 1.5 y 2.5 centímetros es una estenosis mitral leve para esto como hemos señalado medimos de acuerdo a los métodos y nos va a dar estos valores cuando está entre 1 y 1.5 la estenosis mitral es moderada menos de 1 centímetro cuadrado la estenosis mitral es severa o crítica esta es la forma la forma en que podemos medir con el Doppler ¿no? la presión la hemipresión en el llenado del ventrículo el llenado del ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral medimos este espacio nos va a dar una al final con la fórmula 220 menos entre la gradiente nos va a dar el área de la válvula mitral aquí le han sacado 1.8 han medido la gradiente con el Doppler y nos permite fácilmente determinar el área de la válvula mitral este es sencillo pero hay que saber utilizar poner el traductor ¿no? esa es una forma la otra forma es la planimetría no solo nos hacemos estudios de ecocardiografía Doppler color sino también hacemos la eco do eco eso la cara eco esofágica ¿no? o sea la ETE es ecotrans esofágica esto ya es un procedimiento semi-invasivo ¿no? tenemos que introducir el transductor así como hacen las endoscopías a través de de la boca ¿no? y se va por el esófago hacia la parte media de ahí vamos a mirar de atrás para adelante que está más cerca la aurícula izquierda se ve mejor mucho mejor es casi ya una forma directa imagínense detrás del esófago se pasa el 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 equipo y vemos la aurícula izquierda entonces ahí podemos ver directamente si hay o no trombos en la aurícula izquierda y orejuela izquierda la orejuela izquierda casi no se ve en la ecocardiotrans torácica no se llega a ver pero la ecotransesofágico si permite determinarlo ¿no? y cuantificarlo también también permite ¿no? se ve cuando se pone a color la presencia o no de insuficiencia mitral que no se ha detectado en la ecotrans torácica esto es bien importante el procedimiento de eco porque pacientes que van a ser sometidos a procedimientos o a tratamientos por decir un paciente que está en fibrilación auricular por estenosis mitral o un paciente que tiene fibrilación auricular que no tenga estenosis mitral pero tiene fibrilación auricular esos pacientes que tienen fibrilación auricular de reciente inicio hay que darles un tratamiento antiarrítmico el tratamiento antiarrítmico generalmente ¿no? se da con drogas antiarrítmicas ¿no? a miadrona o estos pacientes van a ir a anticoagulación antes de empezar anticoagulación o antes de empezar un tratamiento porque el objetivo es como se dice volver al ritmo normal debemos estar seguros de que no haya tromos en la aurícula izquierda y para eso nos sirve bastante la ecotrans esofágica esta es una ecotrans esofágica miren normalmente tenemos en esta estenosis mitral una aurícula izquierda dilatada pero vemos y este es el valor que tienen estos estudios transesofágicos una especie de acúmulo de micro microtrombos esto se llama contraste espontáneo que es casi como si pre pre formación de trombos casi ya son microtrombos este es un proceso entre proteínas y glóbulos rojos bien desaparece también se llama humo hemodinámico pero esta es la única forma de ver con el ecotrans esofágico difícil difícil verlo con el ecotrans torácico luego de conocer y determinar que hay una estenosis mitral entonces que hacemos con este paciente está una estenosis mitral moderada bueno un tratamiento preventivo tratamiento dietético y de arritmia medicamentoso pero cuando ya la estenosis mitral es crítica hay que pensar que hay que hacerle un recambio valvular o hacerle una un tratamiento no invasivo o perdón invasivo que es la valvuloplastía y el estudio hemodinámico cateterismo se realiza solo cuando se ha decidido el reemplazo valvular y estos pacientes nos ayuda este estudio hemodinámico en pacientes más de 45 años y con antecedentes de dolor precordial ver cómo están las coronarias porque este paciente va a tener un riesgo coronario alto o cuando se asocian a otras enfermedades valvular la hemodinámica ya es un estudio invasivo y que ya es para determinar un tratamiento y que debe ser planeado entonces si tenemos una estenosis mitral hay una obstrucción de salida de sangre de aurícula a ventículo izquierdo y esta estenosis es tan crítica que podemos hacer la valvuloplastia mitral percutánea estos son procedimientos ya no son muy recientes pero es casi una rutina en este tipo de enfermedad mitral hacer la valvuloplastia mitral a menudo es de primera elección para el estenosis mitral y esto consiste que se pasa un catéter balón a través de una función transeptal o sea del septum interauricular y se llega hacia aurícula izquierda se posesiona el aurículo izquierda y ese balón se pone en posición del orificio mitral al poner el balón en el orificio mitral vamos a insuflar y hacer de que esta estenosis se dilate dilatamos la válvula mitral la ganancia con este procedimiento debe ser lo óptimo a dos centímetros cuadrados pero aumentamos de todas maneras de uno a dos centímetros cuadrados está contraindicado cuando hay insuficiencia mitral moderada o mayor está contraindicado cuando hay trombo auricular tanto en la aurícula como en los apéndices de la aurícula izquierda no se debe hacer la valvuloplatilla mitral percutánea ahora para hacer esta valvuloplatilla mitral se hace una selección de pacientes a través de un puntaje que un investigador denominó Wilkins Wilkins hace una puntuación que va del 1 hasta el 16 lo ideal es que esté menos de 8 la puntuación que indica la puntuación de Wilkins es ver cómo están las las valvas cómo están las cuerdas tendidas cómo está el anillo mitral de acuerdo a todo esto se hace un cálculo como digo de 0 a 4 cada uno de ellos si hubiese más de 16 no se puede hacer o 16 es pésimo no se puede entrar tiene que ser menos de 8 la puntuación para que este paciente vaya a una valvulopatía mitral este es un procedimiento eficaz incremento del 50% del área valvular sin complicaciones mayores en los mejores centros esto es un procedimiento muy especializado tenemos que tener todos los aditamentos para hacer el procedimiento como hemos indicado las contraindicaciones son trombos en aurículo izquierda embolismo periférico reciente cuando hay insuficiencia mitral moderada severa cuando la calificación mitral es masiva no se hace no califica mediante la puntuación de Wilkins y cuando el engrosamiento y fibrosis severa el aparato subvalvular no permite todo esto es para hacer una puntuación y ver si ese paciente está óptimo o no para hacerle el estudio de valvuloplastia o el procedimiento de valvuloplastia mitral esta es una imagen un diagrama se llega hacia la aurícula derecha con un balón catéter se hace una punción transeptal se llega a aurícula izquierda y se posesiona en a nivel de la válvula mitral se insufla con el balón insufla repetidas veces acá hay peligro por supuesto cuando hay desprendimiento de placa paciente que después debe ser anticoagulado hay una guía que esto es pero el balón es la que va a permitir insuflar y hacer de que se hilate la estenosis mitral esto esto en el laboratorio es vean ustedes el balón ya se infló se infla se desinfla se infla se desinfla y vamos al final ver cuánto hemos ganado en área de apertura de la válvula mitral como digo es un éxito dos centímetros cuadrados es muy bueno si no se hace la valvuloplastia el tratamiento debe ser quirúrgico hay un recambio valvular y estos pacientes también deben ser seleccionados el manejo quirúrgico deben operarse ¿quiénes? las estenosis mitrales severas sintomáticas y con una función ventricular izquierda que va entre tres y cuarto grado de la New York de la acción americana estos pacientes en realidad lo que le ofrecemos es un tratamiento quirúrgico un reemplazo valvular también hay pacientes que son poco sintomáticos o asintomáticos pero con hipertensión pulmonar severa cuando tienen una presión sistólica de la arteria pulmonar mayor de 55 o mayor de 70 o cuando hay también ya signos de insuficiencia cardinal cadereza estos pacientes deben ir a un tratamiento quirúrgico reemplazo valvular o recambio valvular y es necesario hacerlo cuando la fibrosis es extensa y calcificaciones o coexiste insuficiencia mitral para eso se utilizan bioprótesis o sea válvulas biológicas o válvulas mecánicas normalmente ahora lo que más se utiliza son las bioprótesis las prótesis mecánicas es Star Edwards la bola enjaulada hemos tenido oportunidad de hacer estos procedimientos disco flotante y la medronic y el biodisco igualito como válvulas anterior y posterior tienen un biodisco que es de yude esta es la válvula de Carpenters porcina esta es la metálica y yude dos válvulas esta es la pericárdica de Carpenters también son válvulas biológicas hay válvulas de bioprótesis de bovino porcino válvulas biológicas dos válvulas y la válvula mecánica cuál es el inconveniente con esta válvula mecánica la anticoagulación pacientes que deben estar siempre anticoagulados la esternotomía es abierta una esternotomía para colocar la válvula sea biológica o mecánica es la posición habitual el tratamiento del estenosis vital es con válvuloplastía para eso hay que hacer una cuantificación de la severidad de acuerdo a la clasificación de Wilkins y cuando esto ya es ya muy severo hay que hacer un tratamiento quirúrgico de reemplazo válvulas ahora nos vamos a ocupar de la otra forma de compromiso de la válvula mitral hemos visto la estenosis mitral es la alteración en el llenado de aurícula ventícola izquierda la insuficiencia mitral es lo inverso para esto solamente este diagrama es para recordar y es digamos una especie de recuerdo que ustedes deben tenerlo siempre presente la válvula mitral la válvula posterior la válvula anterior el anillo mitral anillo mitral las cuerdas tendíneas las cuerdas tendíneas los músculos los músculos papilares medial y lateral músculos papilares y recuerden esto porque el compromiso de la válvula mitral va a ocurrir tanto en las válvulas tanto en el anillo tanto en las cuerdas tendíneas como en los músculos papilares un infarto cardíaco un infarto miocárdico de la cara lateral o anterior puede provocar una ruptura o una disinesia del músculo papilar y esto secundariamente va a producir no un adecuado cierre de la válvula mitad sino una disfunción papilar disfunción papilar y va a hacer que exista una insuficiencia mitral o cuando las cuerdas tendíneas son tomadas por una endocarditis o un accidente entonces también va a comprometer el aparato de sostén de la válvula mitral y se va a producir una disfunción de cuerdas tendíneas ocultatoriamente hay características de cada uno de los componentes cuando por ejemplo los músculos papilares tienen irrigación de las arterias coronarias y uno puede sospechar incluso que arteria está provocando está irrigando el músculo papilar del ventrículo izquierdo en la pared lateral o anterior no sé si es la descendente anterior es la circunfleja generalmente es la descendente anterior tú tienes es un infarto que te produce una insuficiencia mitral por una disfunción del músculo papilar o una disfunción de las cuerdas tendíneas o provocar alteraciones en las válvulas anterior o posterior por endocarditis o otras enfermedades entonces debemos precisar que la insuficiencia mitral es la incompetencia de la valva que se produce por una alteración anatómica y o funcional sea estos aislados o combinados cuando decimos anatómica nos estamos refiriendo justamente a los cambios en todo el aparato mitral y funcional es cuando hay dilatación del ventrículo izquierdo jala jala el anillo jala las cuerdas tendillas y hay una incompetencia en el cierre hay una insuficiencia mitral ¿cuál es la etiología? nuevamente lo que ayer decíamos la fiebre reumática es una causa frecuente claro ahora es poco ya encontrar el porcentaje pero aquí comentan que la fiebre reumática tiene un 33% como factor etiológico también hay anomalías congénitas de los cojines auriculoventriculares la isquemia la isquemia miocárdica es una causa de insuficiencia mitral porque hay remodelación y después fibrosis la isquemia como hemos dicho las paredes del ventrículo izquierdo músculos papilares o cuerdas tendillas o incluso en las 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 valvas también los agrandamientos del ventrículo izquierdo dilatación del ventrículo izquierdo va a producir insuficiencia mitral relativa o funcional imagínense es como un globo que se infla y jala jala todos los elementos del aparato mitral y no va a haber un cierre adecuado produciendo una insuficiencia mitral funcional o relativa mejoras el tono cardíaco mejoras la función cardíaca y esa insuficiencia mitral mejora o desaparece también en los casos de prolapso de la válvula mitral un soplo sistólico tardío se puede encontrar o es determinante para considerar un prolapso de la válvula mitral como causa también de insuficiencia mitral de tipo degenerativo las válvulas no se cierran adecuadamente están engrosadas el anillo está engrosado entonces va a haber una disminución en el cierre y estos son de tipo degenerativo en paciente de edad es común encontrar leve o moderada insuficiencia mitral muchas veces asintomática en los casos de endocarditis infecciosa por eso el tratamiento y manejo de endocarditis infecciosa debe ser agresivo y en un tiempo determinado no menos de un mes porque a la larga es el lugar donde el germen van a producir vegetaciones van a producir lesiones no solo a nivel de válvula sino a nivel de todo el miocardio a nivel de pericardio pero la endocarditis infecciosa es un elemento que va a producir insuficiencia mitral los traumatismos indudablemente más que nada los de tránsito entonces veamos que es lo que pasa en una insuficiencia mitral hemos visto en una estenosis mitral como la obstrucción de la salida de sangre de aurícula ventrículo izquierdo está alterado y como retrogradamente ha ido produciendo una serie de cambios a nivel de los vasos pulmonares a nivel de la presión del aurículo izquierdo entonces ¿qué es lo que sucede en la insuficiencia mitral? la insuficiencia mitral regresa sangre del ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda ese volumen de sangre que ha regresado por la insuficiencia mitral hace de que ese volumen en aurícula izquierda vuelva nuevamente al ventrículo izquierdo entonces ya es un volumen que está aumentando la capacidad del ventrículo izquierdo hay un mayor llenado del ventrículo izquierdo y un aumento del volumen de eyección ventricular lógico es la única forma de compensar y este nuevamente regresa por la insuficiencia mitral es el típico ejemplo de sobrecarga de volumen pero el corazón la válvula tienden a compensar todos estos hechos de volumen o estos hechos hemodinámicos si la insuficiencia mitral se mantiene en el tiempo o sea dura por si años la elongación miocárdica produce una hipertropia excéntrica o sea aumento del grosor del ventrículo izquierdo es la única forma de compensar en que el volumen sistólico anterior se mantenga con todo ese volumen que entra y sale de auricula entonces se produce una hipertropia excéntrica entonces debido a que parte del volumen de eyección vuelve a una cavidad de baja presión o sea auriculo izquierdo la resistencia la resistencia al vaciamiento del ventrículo izquierdo es baja y durante largos periodos existe una disminución de la poscarga esto es importante saberlo cuando la hilatación del ventrículo izquierdo es muy importante o no se acompaña de aumento de grosor de la pared o sea la hipertrofia excéntrica también puede ser concéntrica se produce un aumento de la poscarga entonces repetimos que la resistencia al vaciamiento del ventrículo izquierdo está disminuido porque hay fuga hacia el auriculo izquierdo y está disminuido esta resistencia hay reflujo hacia el auriculo izquierdo la compensación inicial hemos comentado no es la hipertrofia y dilatación y hay un vaciamiento más completo entonces cuando el volumen del ventrículo izquierdo aumenta progresivamente disminuye la función cardíaca produciéndose los datos cardíacos disminuidos todo es un juego de 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 flujo de presiones a mayor estenosis va a haber mayor flujo a nivel auricular cuando hay insuficiencia va a haber mayor mayor volumen telediastólico del ventrículo izquierdo sobre esos volúmenes y presiones uno hace sus cálculos sus movimientos para un tratamiento adecuado sea medicamentoso o de otro tipo pero la insuficiencia mitral tiene dos formas la forma aguda y la forma crónica cuando se produce una insuficiencia mitral aguda por ejemplo un infarto o una endocarditis y entonces cuando se produce una forma aguda afecta a las cavidades que no están preparadas para recibir incrementos súbitos de las presiones entonces en estos casos agudos la distensibilidad puede estar normal o reducida de la aurícula izquierda hay un agrandamiento mínimo de la aurícula izquierda es brusco es rápido y esto la insuficiencia mitral aguda provoca una elevación marcada de la presión de la aurícula izquierda no da tiempo a un acomodamiento de la aurícula izquierda entonces aumenta indudablemente la presión en la aurícula izquierda esto provoca una congestión pulmonar y edema pulmonar como hemos visto retrogradamente va a producir ya alteraciones a nivel de los vasos pulmonares en estos casos se produce una sobrecarga de volumen mientras que en la insuficiencia mitral crónica los cambios son lentos y progresivos hay una distensibilidad excesiva de la aurícula izquierda o sea la aurícula izquierda se comporta como complaciente se dilata se dilata se acomoda ante un volumen que está regurgitando esto está provocando un agrandamiento agrandamiento de la aurícula izquierda muchas veces mega aurículas izquierdas ¿no? por la distensibilidad aumentada hay elevación moderada de la presión aurícula izquierda ¿por qué moderada? porque es complaciente la aurícula izquierda se dilata lentamente y se va acomodando la presión ¿no? igualmente las arterias pulmonares o sea los vasos y las venas y arterias pulmonares y hay distensibilidad excesiva y la disminución de la contractibilidad al ventrículo izquierdo por los hechos hemodinámicos que hemos estado comentando la regurgitación y el llenado con ese volumen y exceso hay síntomas en estos casos ya cuando hay síntomas de gasto cardíaco disminuido disminuido ¿no? y hay procesos de arritmia cardíaca per se ¿cuál es la fisiopatología ¿no? de la insuficiencia mitral entonces hay aumento de volumen y de presión en la aurícula izquierda con onda B prominente que ya está indicando un compromiso derecho y hay dos tipos de respuestas en estos casos ¿no? la aurícula izquierda poco distensible produce aumento importante de la presión como en la forma aguda con poco volumen y con mayor congestión por unas formas agudas cuando la aurícula izquierda está muy distensible dan aumento de volumen y presiones poco elevadas solamente hay síntomas asociados al crecimiento y al gasto cardíaco limitado esta es una imagen o un diagrama para entender cómo en la intuficiencia mitral aguda regurgitación de sangre del ventrículo hacia la aurícula izquierda en forma aguda esta aurícula izquierda no tiene tiempo no está preparada para soportar un volumen un mayor volumen hace que se produzca una hipertrofia de las paredes de la aurícula izquierda más que engrosamiento hipertrofia para para compensar o tratar de tratar de acomodar el volumen de sangre que llega hacia la aurícula izquierda y esto secundariamente en las venas pulmonares va a haber una hipertrofia de las paredes tanto de la media y de la íntima de las venas pulmonares esto ya está indicando que hay hipertensión pulmonar y miren todavía como estas alteraciones hemodinámicas van a provocar en el lado derecho que haya una hipertrofia del ventrículo derecho una hipertrofia del ventrículo derecho y puede provocar crecimiento de la aurícula derecha mientras que en las formas crónicas o en las formas de infiencias mitrales crónicas va a producirse este mecanismo en que este regreso de sangre de esa aurícula izquierda va a provocar un acomodamiento de la aurícula izquierda la aurícula izquierda se dilata con todos los cambios que hemos estado comentando miren las paredes casi se vuelven elásticas flexibles comparando con la forma aguda como si hipertrofia la pared de la aurícula izquierda esta aurícula izquierda complaciente que se hilata y que altera las paredes de la aurícula izquierda hacen que se produzcan los fenómenos no solo de fibrilación o sea arritmias cardíacas sino la formación de trombos la formación de émbolos esto es importante recordarlo y saberlo porque sobre esto tenemos que trabajar ¿qué pasa? en el ventrículo izquierdo casi no se altera el tamaño del grosor es normal esto como digo esquemáticamente es bien interesante determinarlo este esquema repite lo que estamos comentando en una infidencia mitral ¿qué es lo que se está produciendo? hay una sobrecarga de volumen en el ventrículo izquierdo por el regreso de sangre que vuelve de la aurícula izquierda la sobrecarga de volumen en el ventrículo izquierdo produce dilatación del ventrículo izquierdo cuando cuando este el ventrículo izquierdo se dilata inicialmente se mantiene el volumen sistólico pero cuando ya hay dimisión de la contractibilidad y hay alteraciones muchas veces que van a llegar a insuficiencias cardíacas o a muerte súbita esto dependiendo de la etiología y dependiendo de las complicaciones eso es en el lado de la sobrecarga de volumen izquierdo cuando hay aumento de la presión en la aurícula izquierda hemos comentado aumenta el tamaño de la aurícula izquierda hay aumento de la presión de la arteria pulmonar hay disfunción del ventrículo derecho y la disfunción del ventrículo derecho la disminución de la contractividad ventrículo izquierdo hacen de que lleguemos a una insuficiencia cardíaca congestiva en una insuficiencia mitral crónica que vamos a encontrar un paciente con astenia fatiga línea de esfuerzo y ortopnea todo esto producido por reducción del gasto cardíaco esto es progresivo progresivo empiezan con fatiga astenia y luego una disnia de esfuerzo uno dos tres cuatro se les cataloga también vamos a encontrar arritmias cardíacas tipo fa puede haber otras arritmias ventriculares las embolias son poco frecuentes en la fibrilación auricular en comparación con la estenosis mitral en la infiencia mitral aguda hay insuficiencia al ventrículo izquierdo con congestión y edema agudo de pulmón en las formas agudas entonces esta progresión de la infiencia mitral con componente de hipertensión pulmonar da insuficiencia cardíaca derecha la infiencia cardíaca derecha hay congestión hepática dolorosa siempre una congestión hepática por la infiencia cardíaca es dolorosa hay edema maleolar edema de miembros inferiores hay dilatación venosa yugular las ondas B prominentes en el pulso venoso yugular se puede presentar asitis y llega a producir una insuficiencia tricuspidia todo un proceso por la insuficiencia mitral el examen físico la presión arterial es normal dependiendo de fondo que tenga si puede tener una cardiopatía hipertensiva pero en los casos de valvulopatía la presión arterial es normal el pulso arterial ascenso y descenso rápido uno puede comparar con el pulso carotidio que es más lento mientras que el pulso arterial con influencia mitral tiene un ascenso y un descenso rápido hay desplazamiento del latido apical hacia la izquierda hay un frémito sistólico palpando vamos a encontrar un frémito sistólico signo de insuficiencia mitral signo de soplo sistólico a la ocultación el primer ruido está ausente suave o enmascarado en el primer ruido el segundo ruido vamos a encontrarlo de doblado y puede haber la presencia de un tercer ruido que indica una influencia mitral grave o un cuarto ruido puede ocultarse soplos diastólicos o presitólicos si hay estenosis mitral asociada soplo diastólicos estenosis mitral soplo sistólico es insuficiencia mitral entonces el soplo de insuficiencia mitral es un soplo holosistólico que llega a grados tres cuatro no pasa más es de timbre soplante es como un soplo es suave y este indica con características que se irradian hacia la axila no también se puede irradiar hacia la base no cuando hay compromiso de la valva posterior de la valva mitral se oculta en el ápex cuando hay difusión del músculo papilar como hemos comentado o prolapso mitral es más se oculta a nivel de la mesocístole esta es la característica importante de la insuficiencia mitral soplo holocistólico grado tres cuatro en la punta cuando se irradia la axila y hacia la base del corazón cuando hay compromiso de cuerdas tendíneas son soplos piantes son soplos bien característicos y cuando estamos sospechando que hay un infarto agudo del miocardio los exámenes complementarios en una insuficiencia mitral vamos a pedir un electrocardiograma donde vamos a encontrar lo que ya hemos estado comentando desde el punto de vista hermodinámico crecimiento de la aurícula izquierda cuando son pacientes en ritmo sinusal crecimiento de la aurícula derecha en pacientes con hipertensión pulmonar P pulmonar crecimiento de la aurícula derecha vamos a encontrar en el electrocardiograma hipertrofia al ventrículo izquierdo en el anterior eléctrico que les enseñé encontramos que hay onda se resalta signo de hipertrofia al ventrículo izquierdo también vamos a encontrar fibrilación auricular en porcentaje menor que este no se vista nuevamente la misma diapositiva pero acá ya vemos hipertrofia del ventrículo izquierdo hipertrofia del ventrículo izquierdo crecimiento de la aurícula izquierda el tórax es fundamental muchas veces permite hacer un diagnóstico rápido y ver el complemento hemodinámico en las formas crónicas hay cardiomegalia por agravamiento de las cavidades izquierdas y podemos encontrar también agravamiento de las cavidades derechas en las agudas lo que más interesa es la congestión venosa pulmonar y el edema intraalveolar y la línea B de Kerle formas agudas fíjense la congestión pulmonar aguda en una insuficiencia mitral hay obturación del seno costofrénico vamos a ver la línea B de Kerle la congestión parailiar y cuando ya están estables esta es una esta es una damahuana diríamos es una cardiomegalia global muchas veces algunos residentes confunden que hay un derrame pericárdico este paciente ya está en taponamiento no esta es una cardiomegalia importante crecimiento de aurículas y ventrículos izquierdos y derechos es bien notorio la diferencia en el ecocardiograma fundamentalmente va a valorar la función del ventrículo izquierdo y permite detectar la alteración anatómica a qué se debe la insuficiencia mitral sin parto cuerda tendinia en la niña no se es esclerosis es trombo todas las causales que estamos señalando y el Doppler cuantifica la insuficiencia mitral el Doppler es un espectro que ayuda bastante desde el punto de vista hemoinámico aquí hay una una imagen muy bonita como regresa sangre del ventrículo izquierdo hacia el aurículo izquierdo este regreso de sangre va a hilatar el aurículo izquierdo aquí hay dos dos por decir dos espacios en que se puede hacer la insuficiencia mitral uno dos esto puede ser debido incluso a una endocarditis en cribado en dos lugares de insuficiencia mitral o hay un cierre incompleto de la válvula posterior y de la válvula anterior acá hay un ventrículo izquierdo dilatado hipertrófico y se produce una insuficiencia mitral miren hasta donde llega estos no llegan ni a la mitad la recogitación mitral pero miren acá y con esto nosotros podemos valorar la severidad de la insuficiencia mitral llegan hasta el fondo de la aurícula izquierda esto permanentemente va a ir produciendo crecimiento y mega aurículas izquierdas rápidamente la insuficiencia mitral su manejo es bien importante desde el punto de vista de que tenemos que actuar rápidamente incluso hay momentos en que hay que usar el valor de contrapulsación aórtica para mejorar el gasto cardíaco cuando son pacientes con insuficiencia mitral aguda o por infartos y tensión pulmonar vamos a tener que actuar rápidamente o ir a salas de operaciones mientras tanto usar vasohilatadores como nitrofruciato de sodio para provocar una dimisión de la precarga el tratamiento clínico es digamos desde el punto de vista médico hacer un tratamiento dietético con reducción de la ingesta de sal dieta psicosódica aumento déjalo bien y aumento de 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 carga con diuréticos y la dieta hiposódica usar también vasodilatadores y digitálicos para aumentar el débito anterior a 2 en un ventrículo izquierdo insuficiente no se puede usar digitálicos cuando ese paciente tiene un ventrículo izquierdo desfalleciente un ventrículo izquierdo que no hace una contracción adecuada hay que mejorar el inotropismo pero hay que usarlo por corto tiempo porque también tiene otros efectos secundarios vasodilatadores especialmente los el el captopril ¿no? es un vasodilatador y disminuye la precarga y se debe usar por buen tiempo estos vasodilatadores los inhibidores ECA más que nada captopril o enalapril en los casos agudos ¿no? también el uso del nitroprustiato o nitrolicerina que usamos muchas veces para hipertensiones o para infarto estos reducen la poscarga ¿no? y hace que desestabilicemos al paciente que está gravemente dañado en los estadios ya tardíos de insuficiencia usar anticoagulantes medias elásticas para disminuir la probabilidad de trombos venosos y embolias pulmonares en la aguda hemos dicho como el médico debe disminuir la poscarga y la presión pulmonar usar el balón de contrapulsación aórtica cuando hay mucha hipertensión o hacer un tratamiento quirúrgico inmediato porque si no el descalabro es tremendo en las crónicas hacer una anuloplastía percutánea es una reparación reparación de la válvula mitral y también el tratamiento médico con vasohidratadores y notropos cuando hacemos cirugía lo que se hace y hacen los cirujanos es la reparación valvular entonces abren y hacen una reparación de todo el aparato valvular comprometido esto hace de que no haya una anticoagulación crónica y mejora la función del ventrículo izquierdo en el posoperatorio tienen mayor sobrevida los pacientes que se les hace una reparación valvular a cambio de un reemplazo valvular ¿cuáles son las indicaciones quirúrgicas en algunos pacientes? pacientes sintomáticos con función sistólica ventrículo izquierdo normal deben hacerse la intervención quirúrgica fundamentalmente cuando tienen una fracción de eyección más del 60% son pacientes que van a responder rápidamente a los cambios posquirúrgicos estos pacientes están con una función sistólica ventrículo normal pero tienen una capacidad funcional de 2, 3 y 4 de alineo otro hecho que hay que medir es el volumen o diámetro telesistólico que debe ser cuando es menos de 45 milímetros deben ser operados cuando la fracción de eyección es menos del 60% y el diámetro telesistólico hay más de 45 milímetros también deben ser operados cuando los pacientes son asintomáticos con función sistólica ventrículo izquierdo normal tendencia a una cirugía reparadora precoz o sea abrir y hacer la reparación del aparato valvular lo cual provoca una mortalidad baja y los resultados son excelentes ya vamos a terminar nos queda hablar rápidamente sobre la insuficiencia tricuspidia este es un esquema de la de la válvula tricuspida son tres válvulas anterior septal y posterior entonces que es la insuficiencia tricuspidia igual que la mitral incapacidad de la válvula tricúspide para cerrarse adecuadamente en la sístole del ventrículo derecho lo cual ocasiona reflujo de sangre del ventrículo derecho a la aurícula derecha posesiones en el lado derecho y veamos los cambios que se van a producir cuál es la etiología de la insuficiencia tricuspidia es primaria cuando hay lesión de las válvulas cuáles son de tipo orgánico cuando hay por decir infarto o hay endocarditis y son la mayoría secundarias cuando hay dilatación del ventrículo derecho más que nada son considerados como funcionales la de tipo primaria endocarditis infecciosa enfermedad reumática es poco pero hay que considerarlo muchas veces el síndrome carcinoide es una enfermedad que va a producir lesiones en el aparato subvalvular lesiones por sustancias carcinoides y van a producir una insuficiencia un cierre inadecuado de la válvula y cuspidia cuando hay ruptura de cuerda tendínea y hay difusión del músculo papilar cuando hay infarto del ventrículo derecho cuando hay prolapso de la válvula tricúpia o desórdenes del tejido conectivo barfán por ejemplo como se puede ver en la forma de eficiencia mitral la artritis reumatoide parece mentira toma muchas veces la válvula tricúpida produce insuficiencia y hay una enfermedad congénita en la anomalía de epstein la anomalía de epstein es una anomalía no frecuente pero que dan cardiomegalias y van a producir una implantación baja de la válvula tricuspidia una implantación baja en el ventrículo izquierdo la forma secundaria que es lo más frecuente y la que vemos cuando hay enfermedad de la válvula pulmonar cuando hay hipertensión pulmonar es cuando la presión de la arteria pulmonar supera los 40 milímetros de mercurio recién empieza encima de 40 milímetros porque ponen 40 porque algunos consideran hasta 40 casi son asintomáticos entre 40 y 60 ya son sintomáticos mayores de 60 van a dar manifestaciones de infección cardíaca derecha cuando hay cuerpo pulmonar por muchas causas cuando hay sobrecarga de volumen del ventrículo derecho en la miocardiopatía sea izquierda o derecha acá se considera más en la forma derecha o cuando hay enfermedad cardíaca isquémica o sea infartos o lesiones isquémicas del ventrículo derecho si nosotros hacemos un ecocardio a ustedes un grupo de por ejemplo son como 28 alumnos podemos llamémoslo 100 podemos encontrar en estos pacientes una insuficiencia tricuspidia una rejuvenación tricuspidia que se llama trivial en la mitad también se encuentra trivial pero ya es más orgánico mientras que en la insuficiencia tricuspidia se puede encontrar en personas sanas en niños es casi frecuente encontrar algunos alumnos o residentes hay una insuficiencia tricuspidia pero no es una insuficiencia tricuspidia casi normal trivial pudiéramos así funcionar y esto se detecta más que nada en personas normales de la ecocardiografía ¿cuál es la fisiopatología de la rejuvenación tricuspidia o insuficiencia tricuspidia produce una sobrecarga del ventrículo derecho esta sobrecarga del ventrículo derecho va a producir un hecho que se ve en el ecocardiograma un movimiento anormal del septum interventricular imagínese volumen que está regresando en el ventrículo derecho y va a producir esta anomalía el movimiento anormal del septum interventricular es un hecho bien característico hay que buscarlo en el ecocardiograma esta sobrecarga del ventrículo derecho va a producir una insuficiencia del ventrículo derecho retrógramente vamos a ver cómo aumenta la presión venosa central y hay congestión venosa la causa la causa más frecuente es la dilatación del ventrículo derecho y del anillo tricuspidio son complicaciones de la infiencia cardíaca de cualquier etología entonces la expresión de falla derecha es la infiencia tricuspidia y esto al mismo tiempo lo va a agravar las causas de hipertensión pulmonar son todas las causas de insuficiencia del ventrículo izquierdo ya hemos hablado creo que hasta por demás cómo retrogradamente ha ido provocando cambios en las arterias y venas pulmonares esto se ve en la estenosis mitral en la insuficiencia mitral también se ve en la obstrucción venosa pulmonar en las embolias pulmonares o en aumento de la resistencia vascular pulmonar como es en los casos de hipertensión pulmonar primaria o en las enfermedades pulmonares como EPOC EPI ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? es tolerable no hay muchas manifestaciones sin hipertensión pulmonar miren cómo la hipertensión pulmonar marca marca una línea de manifestaciones y de hechos hemodinámicos hay síntomas de gasto cardíaco bajo se producen asitis como falla derecha hepatomegalia dolorosa hay edemas característicos de falla del ventrículo derecho hay aleteo en el cuello es por alteraciones de la válvula tricúrpide vamos a ver unas ondas B prominentes hay pulsaciones oculares y encontramos o podemos encontrar síntomas de valvulopatía mitral estenosis o insuficiencia en el examen físico vamos a encontrar la palpación impulso del ventrículo derecho ponen su mano su palma de manos a nivel de la región external o para externa derecha o izquierda y van a encontrar impulso del ventrículo derecho a la palpación hígado pulsátil un hepatomegalia la citis y los edemas en el examen físico a la ocultación un tercer ruido del ventrículo derecho llenado llenado rápido de sangre un segundo ruido pulmonar intenso aumentado signo de hipertensión pulmonar y que vamos a encontrar en una influencia tricúrpide un soplo holocistólico de tono alto en el cuarto espacio intercotal izquierdo o en el área de la tricúrpide acá si tenemos que señalar hacer ciertas maniobras porque van a encontrar o confundirse con otro tipo de valvulopatía si estás en el área tricúrpide y le pides que haga una inspiración profunda que es la maniobra de Rivero Carvalho va a haber ese soplo sistólico va a incrementarse aumenta esto es casi una una maniobra que permite determinar que es un soplo de tipo sistólico por daño de la válvula tricúrpide en la influencia tricúrpide no es solo sistólico como es en la influencia mitral es casi mesotelesistólico los exámenes complementarios hay cardiomegalia en la placa pulmones aurículo izquierda dilatada en el electro vamos a encontrar bloqueo incompleto o bloqueo de rama derecha por los cambios que hemos estado señalando hipertensión pulmonar hipertensión ventrícula derecho volumen aumentado vamos a encontrar también fibrilación auricular como características como características de electrocardiográficas de influencia tricúrpide en el eco cardiograma dilatación de aurícula y ventrículo derecho vamos a ver el anillo de la válvula tricúrpide con unos movimientos ¿no? paradojales del septum interventricular lo que hemos señalado ¿no? paradojal quiere decir se viene hacia adelante lo otro se va para atrás ¿no? o sea es paradojal hay un movimiento exagerado y cierre incompleto de la válvula tricúrpide esto es la insurgencia tricúrpide el doppler color hay la visión de la reclutación y cálculo de la presión del ventrículo derecho el cálculo de la presión sistólica del ventrículo derecho permite determinar la presión sistólica de la arteria pulmonar esto nos ayuda bastante el doppler para determinar si hay o no hipertensión pulmonar mediante estudios de ecocardiografía entonces la hipertensión pulmonar normal es o sea la presión pulmonar normal es de 18 a 25 milímetros de mercurio cuando la hipertensión pulmonar es leve la presión está entre 30 y 40 milímetros de mercurio leve moderada entre 40 y 70 milímetros de mercurio y severa mayor de 70 milímetros esto nos permite hacer un tratamiento adecuado un seguimiento y ver el pronóstico fundamentalmente incluso para los casos quirúrgicos la presión sistólica de la arteria pulmonar es vital claro cuando uno va a la cirugía más los cirujanos le dan valor al estudio hemodinámico ya invasivo o sea determinar presiones con equipos especiales en el electrocardiograma miren como no hay onda R no hay onda S ancha en D1 el eje está a la derecha hay una prolongación de la onda S este es un bloqueo completo de rama derecha que se puede ver también en D1 en D1 vemos ha cambiado totalmente en D1 es RSR pero acá es RSR' es ancho ¿no? mellado ¿no? con onda T negativa contrario a la onda R esto es un bloqueo completo de rama derecha bloqueo completo de rama derecha con sobrecarga con sobrecarga sistólica igualmente acá en B6 vemos ondas S anchas igual como en B1 esto es cardiopatía derecha realmente la visualización directa de la reculcitación tricuspidia miren hasta donde llega esta reculcitación tricuspidia hasta el fondo de la aurícula derecha pero también vemos una aurícula izquierda dilatada ¿no? veo que es una válvula mitral semiserrada en este nocimitral y este es el Doppler que también nos ayuda bastante esta es la imagen del Doppler tricuspidio medimos todo este espectro ¿no? y nos van a dar valores fíjense medimos la máquina nos ayuda bastante solamente buscamos el punto máximo del Doppler y nos dan miren una gradiente de 109 milímetros con una velocidad de 523 esta es una hipertensión pulmonar severísima por hipertensión pulmonar presión sistólica de la arteria pulmonar 109 milímetros de mercurio y miren aquí ponemos la señal en el flujo de la rejulitación tricuspidia muy bien hemos terminado esos son digamos hechos ya que hay que repasarlo no es no es fácil hay que valorar los cambios hemodinámicos el daño vascular el daño valvular la etiología como la ecocardiografía nos ayuda a diferenciar no solo mitral tricuspidia o estenosis y otras valvulopatías en realidad nos ayuda bastante pero eso ya es entrenamiento es una forma muy fina de llegar a que es la primera parte de lo que nosotros podemos saber hay otros estudios la cardiorresonancia que son estudios avanzados pero para ustedes señores alumnos creo que es este alentador de que sigan esto el que quiere ser cardiólogo tiene que meterse a todo lo que hemos estado comentando presiones cavidades dilataciones muy bien alguna pregunta lucha doctor una consulta ya este el ecocardiograma sería digamos que da el diagnóstico el cual estándar para las valvulopatías así es así es el gol estándar no no diría gol estándar sino práctico es muy práctico la ecocardiografía la historia de la ecocardiografía es fascinante yo he tenido oportunidad de trabajar con ecógrafos pero así pues en la primera generación que había que incluso imaginar pero en la radiología puedes imaginar después puede hacer no pero ahí en la ecocardiografía actual doppler color bidimensional tridimensional tú lo estás viendo lo estás viendo eso ayuda bastante y más que estar viendo mides mides presiones mides áreas mides función sistólica al ventrículo izquierdo mides función sistólica al ventrículo derecho hay una serie de maniobras hay una serie de medidas que se hacen al final en realidad ayuda tremendamente en la ecocardiografía pero es vital casi yo diría hace el diagnóstico un 95 90% pero es fundamental es fascinante entrar a la ecocardiografía no solo la ecocardiografía transtoráxica o sea poner en el pecho sino la transofágica la 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 forma como podemos nosotros hacer la ecocardiografía transofágica para más que nada detectar los trombos ocultos los trombos que no lo vemos cuantificarlos pero este son varios hechos que nos ayudan bastante llegó a ver quien falta García Pérez no ha venido muy bien son cuarto para la una señores alumnos muchas gracias por su atención ya nos estaremos viendo en el otro capítulo ya muy amable gracias muchas gracias doctor tengo un pedido el día de ayer usted editó la clase de fiebre reumática y estaba usando otras diapositivas que no estaban en el aula virtual me preguntaba si nos podría proporcionarlo también porque había información valiosa ya voy a ponerme en contacto con